SABOR! 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 A la hora de la sencillez Vamos a empezar esta noche Vámonos con los saludos Para toda la gente que ya se está conectando Dice, saludos para Pues coma, para ellos muy especial Vámonos rápidamente Con el primer tema musical Hoy en la hora De la sencillez Aquí está Para todas las muñequitas lindas De acostar Con la pata de las estrellas Tiene sabor Sabor Zavala Esta noche Saludos desde Nancolpa Dice para toda la banda En Oliver Gordon Nueva York Cepollo El Severo Para el Tapito Y todos los azules Sabor Zavala Saludos para Cris Y la May De la Gonzalo esta noche Saludos para toda la NCD De parte de Chico Orita Esta noche con la sencillez Sabor Sabor Tiene el sabor 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 Para los payasos del amor Para la familia Para la familia Alfaro Moreno Desde Turcico Hidalgo Para los locos Del paraíso Y esos tiernos de Chapultepec Sonido Sonido Oficialmente Raconero Esta noche Es la hora De la sencillez Si yo pudiera ponerte dos estrellas En tus ojitos Para que brillen más Área de todo Para verte más bella Y el marechero Dice Ya presente la moneda Del mercado Moreno Y sus peques De cebrilla Para el aire Yonara Son azul Esta noche Sabor 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 Gracias chicos Para Antonio Huerda De su amiga de Chile María Teresa Bendiciones a todos Dice Para sonido sensación Yajin En Aujalpa Esta noche La sencillez Sabor Zabala Mua Tiene el sol Sabor Sabor Esta noche Para mi morena Que rica Mi morena Sabor Zabala Esta noche Sabor Zabala Mua Vamos a continuar La presencia La presencia de mi compadre Sonido La Habana Sonido Lion King Sabor Zabala Sonido Maracas Y la familia Y la familia Allá presentes Con toda la banda De la Liverpool De la Banda 12 de diciembre Y es anual De la Virgen de Guadalupe Continuamos Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche Zabala 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 Siempre Sabor Zavala Sabor Zavala Chale, no manas mis saludos Para ayer San Gabriel Aventario Un saludo para el piña Y su amor Gracias Gracias Para el barrio de los de la esquina De Estapalapa de Tabo Esta noche Esta noche para mi amigo El Ovo Para Sabor Zavala Desde Los Cabos San Lucas Baja California Saludos de tu amigo de siempre Sonido Fantasía El sonido más pequeño De Damián Y Ale Para mis compadres de Baja California Esta noche Para los niños de la calle de Hidalgo Que bonitos recuerdos Allá en Tijuana Baja California Recordando a mi compadre Chava Mix La presencia de Sabor Zavala Sonido Siboney Del Fantasma de la Baja California Gracias a toda la gente Allá en Tijuana Sabor Zavala Dice para los hermanos Cortés Y todos los locos del paraíso Para S.I.H.O. Brian Los Babas Venga el sabor Puro Zavala De parte de los chicos del centro Esos chicos del centro Para el Palsas Raichu Ese Tocho Para el Toño Visito Para el Sayayin Cristian Y todos los que faltaron Para el sonido Rombo Rom-Rom Ese chino de Puebla En ese momento Sabor Zavala Ya llegamos Toda la banda grave Galaxia Allá en Bosques de Manzanilla Para todos ellos 100% Sabor Zavala Dice para el amor Más envidiado Y cotizado Allá en Saloncito A John Merwin Para su amor veneno De parte de su amorcito Ese famoso Gaspers Saloncito Allá en Saloncito Allá en Descarga Latina Esta noche Sabor 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 Si entienden los sonidos Sonido Poké-Poké Sabor Zavala Esta noche Sabor Zavala Saludos desde el vista hermosa La Pragua Chicos P.C. Para el rojo Y todo lo turquita city Escucha que sabor Esa noche para el roli Y su amor chapis Niños, niños Del aprobisello de casa Sabor 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 Hasta ahí nada más Vamos a continuarnos Vamos rápidamente con más temidas Como nos faltaba la gente Que ya se está conectando Mandando sus saludos Dice Nos vemos el próximo domingo Claro Allá en San Pablo Con gusto Vamos a continuar Recuerden Próxima posada Es martes 19 Nos vemos aquí en la colonia La Loma La presencia de Sonido Fantasma Sonido Más de Sonido Más de Sonido Más del Corazón 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 a los publicistas gracias a ellos se hizo este gran evento a Producciones Rosete Disco Toño Producciones Envillo y Producciones Montoya Continuamos esta noche esta noche saludamos a Venecita que lo amo un chingo de su amor de la calle viene el sabor sabor esta noche quiero saludar dice para uno de los grandes organizaciones de sus parcas blues toda la raza loca muy loca ya reportándose de San Matías o Coyotla Cholulita la Bella ya presentes saludos para el Vimal para mi cuñado Mario Montel eso es todo cuñado onda bailar como mi compadre el Poker Mix él es el mero mero de la producción Sabo Sabada y Producciones Envillo te quiero suelo sabor sabor eres mi dueño hay que nadie me levante y se para el primo panda y el chava saluditos amor amorcito García desde San Bartol solo quiero abrazarte hoy con la mejor organización pequeños Houston es el famoso ángel y su amor Gabi para Chucho de la Piedad mi compadre Chucho hola buenos saluditos para mi esposa Vicky Torres viene sabor 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 sabal sabal y esta noche estoy en su lugar a las perras del mal ángeles tatis rock spanish pepona 100% sabor sabor para toda la gente de San Diego o a Cuyocla especial para ver mi mundo entre tus sueños organización Dios Necio y es que yo por fin me sueño y todo lo que quiera me levanto entre tus sueños y me quedo en tus recuerdos sueños hice un saludo con procesador Club Club Descarga Latina para ese cheste ese ala para Gasper Joan para Andrea Corias para Witsa Shike y todo el Club Descarga Descarga Latina hoy y siempre sabor 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 con el septentor acaré y y se saludo para todos los tachis ya presentes Tachos Crazy papi sobrino maracas nos vemos el dominguito San Pablo del monte sabor salado hay que nadie me levante tu eres mi único sueño Y esta noche quiero saludar a mi compadre Neto Neto y Mou, San Antonio Abad Hoy con la sencillez Saludos para mi ex Para toda la familia Álvarez Para ese chasis Amor, 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 amor Salud, amor, amor Dice saludos para mi amorcito Coco Buenas danza Recordar Es volver a vivir Siempre sabrosa bala Beatriz Méndez Y mi compadre Chava Mix Esta noche Sabrosa bala Cada vez que no te tengo Tanto de dejarte pensar en Esta noche para mi compadre La familia Hernández Que hoy está de fiesta Dan de convivio Toda la familia Hernández Dice para Mudo Tonga Ese chiquilín Pino Sabrositos de la trece En el sabor Sabor Zabala Mua Sabor Zabala Zabala Vamos a continuar Porque nosotros Si trabajamos No más estás durmiendo Aquí con un poquito de gripa Pero trabajando al cien Para todos ustedes Ya que aquí El Filemón no trabaja Pues no se enferma No le pasa nada Vamos a continuar Con nuestro temita más Como no Recuerda que estás En la hora En la hora De la sencillez Sabor Zabala Viene el sabor Rica cumbia Dice para que venenos Desde Salonecito a Yomel Apoyar Al sonido más perrón Sonido sabor Zabala de corazón De parte del famoso Gaste Descarga Latina Sabor Zabala Esta noche Para mi compadre Producción de Rosete Con mucho Pero mucho amor Y Ceci Hernández Y Producción de Rosete Si necesitas salto Estoy caliente Viene el sabor 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 ¿En qué estarás? ¿En qué pensarás? Esta noche Para mi compadre Padillo Todo el timparillo Como la cosa Viene Viene Sabor Zabala Dice ¿Dónde estarás? Te extraño Saluditos Dania García Te extraño Sabor Zabala Ya no me importa Dónde esté Para mi compadre Andrés Rosano Dice reportándome Unos saludos Esta noche Hoy la presencia De la sencillez Sonido Porque me Sabor Zabala En la hora Y en la sencillez Aquí en Arracona ¿Quién es Sabor? Sabor Zabala ¿En qué pensarás? Esta noche Mi compadre DJ Doga Sonido Porque me En la hora De la sencillez Para el chaparrito Con mucho amor Y su chica Yeye A ver Mi compadre DJ Dice Ahí está la invitación Para el domingo Zambamito del monte Con el club Diverpool Organización Desconocidos De San Miguel Por allá estaremos ¿Dónde está Mi compadre La Habana? Por ahí Echenme Mi compadre La Habana Dice saludos Para Toda la organización 176 Aquí en Nueva York El padre Ese Mickey Ese ángel Para el flaco Para el mapa Apoyando aquí Sabor Zabala Dice Saludos Para mi lady Para las chicas De peluche Sabor Hasta ahí nada más Zabala Tú le dices A tu amiga Que se entrega Otra amiga Y ya Con la mano arriba Andamos de parranda Mi rey La noche es loca Loca Andamos de parranda Mi rey Hola Saludos a Mariana Almaraz De parranda Mi rey La noche es loca Vamos a comenzar Rápidamente Nos vemos el día de mañana En el barrio del Tamorcito Fiesta privada Dormidio Dominguito Nos vemos Allá en San Pablo del Monte Con el Club Diverbo O Pache Toco Ven tarido Pache Es que aquí hay pura morrita De clase Así como tú No importa si fumas Si tienes amigas Rey de alguna Porque hoy traigo una Listo el cartel Domingo Allá nos vemos en San Pablito Acá está mi compadre Tomo Sonido La Mana Los cocos no se apagan No faltan los compas Mala copa Que siempre la cagan Pero los que no van a Bueno pues queremos A la gente 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 Respeto por favor Que estamos hablando Un saludo especial Disculpa a la banda Andamos todos mugrosos Porque andamos en chinga loca Preparando todo Pues para Este próximo día Martes El día Domingo El día domingo Hay así Lo que si no vengo Este perejo El día domingo Nos vemos Todo confirmado La participación De su elito Lion King La participación De mi compadre José Oala La participación Del famoso Zorro Maracas Y de Botarga Nos vamos a llevar Al Filemón Para que hagan Los cables Orinados El día domingo Todo confirmado Allá San Pablito del Monte Todo confirmado Sonido La Habana Sonido Lion King Sonido Maracas El zorro Por supuesto Sabor Sabala Con su botarga Incluida El famoso Filemón Allá nos vemos Próximo domingo Todo confirmado Afirmado Ok Si vamos a continuar Vámonos en el siguiente tema Con esta noche Recuerda que estás En la hora De las sencilles Sonido Oficialmente Raconero Sabor En Camila El señor Luis Aguilar En Camila Y es bonita Y sabe tonalada Sabor Sabor Échale tonalada Dice para Toño Romero A Toño A Toño a Puebla Saludos para mi corazón Y mi coco Sabor Sabala Para mis padrinos Mis valedores Giovanni Giovanni y Lalo De la obrera Del DF Chicas de peluche Ay güey Dice bien Si yo con gripa Pues aquí nosotros también Para mi compadre Miguel Son destello Saludos Luis Sabor Sabala Próximo Cinco de Enero Nos vemos allá En el mercado Morelos Y vida Producciones Grillo Allá nos vemos Cinco de Enero Altepejanos Grupo Carisma Son destello Sonido Caribe Sabor Sabala Festejando Día de Reyes De los Niños Allá en el mercado Morelos Sabor Sabala Dice que onda Que sos la familia Hernández Que Saludos compadre Síganle chupando Esta noche Para la familia Hernández En San Luquitas San Felipe Del Progreso Siempre con quien Con el ritmo Huepa Sabor Sabala El famoso Cap De Chete Alan Joan Una descarga latina Dice Puedes poner la cumbia De los pollitos Por favor Sonido Vengador De Toño Romero En Asomiatla Puebla Saludos para La Morelos Labradores 71 Dice para Bendita Estelares del Sabor Y mi amor Chucho Estelares del Sabor Organización Estelares del Sabor Esta noche Para toda la banda Del mercado 5 de mayo De parte del Choro Hoy con quien Pica cumbia La hora de la sencillez Este Para mi morena Dice saludos para mi esposa Manny Hoy yo Hoy buena vaca moreno Échale Filemon Sabor 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 Hasta ahí nada más Vámonos rápidamente Lo dejamos con mi compañero Sonido Pokémix Aquí Está Pokémix Pokémix Sí, dos, dos Sí, uno, dos, tres, cuatro To-to-to-to-to-to Que mix Sí, 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 sí ¿Satel está llamando? Bueno, claro que sí, buenas noches Hoy saludando a todas las personitas que ya se están sintonizando Ya como todos los viernes, aquí a través de la Arracona Puebla, buenas noches Ahí está para toda la gente desde Houston Pero nacido en Nueva Jersey, claro que sí, para toda la gente de la Unión Americana Ahí está para Carrie y Rolas Amor, Amor, Amor Ahí está para Chilango S, China, el Gio Para la banda Los Chicos del Barrio y su chico número uno, Adriel Saludos para Adriel y su linda abuela acá en Los Héroes Claro que sí, toda la banda de allá, de Los Héroes sintonizándose hoy En la Arracona Puebla, buenas noches Ahí está para mi esposa Mari Boiso de Cuernavaca Morelos Para Los Payasos, para Los Payasos Forever de ACAC5 Ahí está para Los Chicos del Barrio y su chico número uno, Adriel Claro que sí, buenas noches, vamos a iniciar labores hoy Hoy a la manera y estilo de la sencillez de Los Sonidos en Puebla Venimos un poquito gripientos, pero aquí estamos Aquí estamos para ponerle sabor al sabor Hoy con mi compadre Luis Aguilar, sabor chabala Y su servidor, sonido Pokemix y DJ Toga Claro que sí, vámonos con el primer tema de la noche Hoy vamos a iniciar bailando y gozando Hoy con mucho ritmo y sabor Hoy a la manera y estilo de la sencillez de Los Sonidos en Puebla Así es como empezamos con una cumbia ecuatoriana Para toda la banda, ya sintonizando hoy La Racona Puebla Ahí está un saludito para mi compadre Sonido La Habana Mi compadre Luis Aguilar, sabor chabala Saludos para mis peques César Romero, Kelly Romero Belinda Romero, Anaí Romero De parte de su papá Toño Romero Desde San Andrés, Azumiatla, Puebla Creo que sí, para toda la gente hoy de Azumiatla Sintonizando La Racona Puebla Pues vamos a bailar y a gozar Hoy a la manera y estilo de la sencillez de Los Sonidos en Puebla Así es como iniciamos labores hoy Buenas noches Ahí está para Fer del Carmen Saludos para La Pelona y Encharras Y El Tanque Así iniciamos con mucho ritmo y sabor Vamos a bailar y a gozar Ahí está saludos para el bolis Hoy a gozándola con mucho ritmo y sabor Oye que bonito tema, sabroso Vamos a ponerle sabor al sabor Esos giros de Ambao De San Padrote del Monte Toda la gente de Tlaxcalita la Bella Para el Patolín Pelos Ese Mojo y el coreano Esa Betty Agus 80 90 Mojo Toda la banda de San Pablito del Monte Tlaxcalita la Bella Ahí está para mi banda El Barrio Bravo Del Lato Medio Metro Toda la gente del Alto Ahí está para mi compadre Medio Metro Cocho Pipis Solido La Roca Mi compadre El Barrio Bravo del Alto Lo baila bien bonito Oye que sabor Ahí está para todos los escorias de balcones 100% Pokémix, gracias Empezamos con mucho ritmo y sabor Oye que sabor Ahí está saludos para la chita y el chaco Escucha que bonito tema, sabroso Así iniciamos con mucho ritmo y sabor Hoy para toda la banda Ahí está para toda la gente del Barrio de la Luz Toda la gente del Barrio de Andranco Siempre con la sencillez de los sonidos en Puebla Ahí está para mi compadre Andrés Rosano Cortés Para mi esposa Vicky Torre de Lomas de San Miguel Poniéndole sabor al sabor Buenas noches Esta misma venido vea Es la vecina del novio Venga nomás, venga nomás Escucha que sabor Oye que bonito tema, sabrosito para bailar y gozar Ahí está para mi canal El Cachorro De parte de su hermano El Mediometro Escucha que sabor Vamos a bailar y a gozar Saludos para todos los sonidos que están trabajando en la Arracona Puebla De parte de Toño Romero Toda la gente de Asomirla Puebla Oye que bonito tema, sabroso Estelares del sabor Nuestro líder Juan Manuel Panter Oye que bonito tema, sabroso Una rica cumbia ecuatoriana Estelares del sabor Nuestro líder Juan Manuel Panter Todos los estelares del sabor Puebla, Perote Veracruz, Zacatealco, Cerdán Y la fuerza letal Del Miguelón Con la cumbia del Labonero Y para la mejor organización Estela Ahí está para mi compadre Chucky Y toda la banda del Barrio de la Luz Oye bailando y gozando con mucho ritmo y sabor Ahí está para la banda de la Libertad Ese Pili, Humas, Bren, Pinky El sorullo de la Lupita y Telco Oye que bonito tema, sabroso Oye lo sabroso Oye lo sabroso Que bonito tema, sabrosito para bailar y gozar Que encanta, Alemán Ese pelo de San Peter Jeff, Jeff, Jeff Hasta la escalita la bella Hoy con la pokémonía Gracias Hoy con el sello de casa To-to-to-mtienix Escucha que sabor Ya se va ese bonito tema, sabroso Último canchito Ya se va, ya se va Rifle, cañón y escopeta Al medio metro se le respeta Y a mi banda del barrio Bravo del Alto Y el jefe mayor Cochopipis se le respeta Claro que sí, para toda la banda Esos chulos del Alto Ya sintonizando hoy la Arracona Puebla Buenas noches Aquí está el ritmo y sabor Directamente desde San Andrés Cholula Puebla Claro que sí, vamos a seguir adelante Con más música hoy Ahí está para toda la gente de Aztec Zone Ese perro Ahí está para Vicky Torres De Lomas de San Miguel Ahí está para toda mi gente de Cholulita la Bella Siempre sintonizando la Arracona Para toda mi gente de Lomas de San Miguel Esos chulos del Alto Un saludo para Techis Y Sara hasta el Estado de Nicolás Romero Claro que sí, saluditos para todos los escorias de Balcones Toda mi gente de la Zona Sur Ya que el día miércoles, gracias a Dios Estuvimos trabajando allá con ellos Gracias Canijo, buen evento, saludos Mario Martínez Méndez, claro que sí Saludos a toda la banda de la Zona Sur Por ese buen recibimiento Cada que vamos, gracias Claro que sí, vamos a seguir avanzando con más temitas sabrosos Hoy a la manera y estilo de la sencillez de los sonidos en Puebla Que me voy, 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 que me voy A la Romero Seguimos avanzando, nos vamos con este temita sabroso Escucha que sabor Ahí está para todos los chulos del Alto Toda la gente de Chornaquita en la Bella Un saludo para Tabito Tobar Todos los HB de Zaragoza Toda la banda casera Hoy poniéndole sabor al sabor Escucha que bonito tema sabroso Ahí está para el medio metro Hoy con mucho ritmo y sabor Qué rica música Saludos desde el penal de Querétaro Para el Pabellón 4 Muy buen programa, gracias Oye, qué bonito tema sabroso Un saludito para mi chamacón El Rodri Hoy poniéndole sabor al sabor La presencia de mi compadre Luis Aguilar Sabor Zabala Sonido Poké Mix Ahí está para Luqui de la 46 Pura banda Robin Hood Te adoras, te adoro Ahí está para Mejardal El Gama Ya poniéndole sabor al sabor No tengas mi cariño De buena rola sabrosa Que adoro Ahí está para Tabito Tobar Pero eso sí, solo es secretito Pero eso sí, solo es secretito Oye, qué bonito tema sabroso Y solo es secretito Pero eso sí, solo es secretito Saludos para la gente de Huiscotla De Huiscolotla, perdón Pero eso sí, solo es secretito Hoy poniéndole sabor al sabor Solo es secretito Oye, qué rica cumbia sabrosa Es secretito nomás Oye, qué rica cumbia sabrosa Oye, qué rica cumbia sabroso Oye, qué rica cumbia sabroso Oye, qué rica cumbia sabrosa Ahí está para Mateo Toda la gente de Clascal Ancino Hoy con el ritmo y el sabor Oye, qué rica cumbia sabrosa Todas las villas locas de Zaragoza, toda la banda de Zaragoza Ahí está para mi esposa Jessica, de Tabito Tomar Siento que te has metido aquí en mi pecho Oye que bonito tema, sabroso Saludos para mi nena, Mocha Jimenita Y el amor de mi vida, mi esposa Paulita, que las amo Ahí está para mis tres princesas, Verón, Monsella y Elén Toda mi gente de Cholulita la Bella Para mi Aijado Aloncín, para Miguel y Mere Ya poniéndole sabor al sabor Traigan las viejas que yo pongo las caguamas Ay, ay, ay Pero eso sí, solo es secretito Pero eso sí, solo es secretito Pero eso sí, es secreto no más Pero eso sí, solo es secretito Pero eso sí, solo es secretito Ya se va este bonito tema, sabroso Pero eso sí, es secreto no más Último cachito Sabrosito, sabrosito Toda la gente de Pachuquita la Bella Voy con el ritmo y el sabor TOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOT y vamos a seguir avanzando con más temitas hoy es un gusto, un placer estar contigo otra vez Pokemix perros callejeros de balcones del sur ese cali, enrucos, salsas, terri, pimpollo melón, cristian, frijol ya se habían olvidado de Pokemix buenas noches saludos para casa guille hoy con mucho ritmo y sabor oye que bonito tema sabroso esto se baila brincando y jalando hoy con mucho ritmo y sabor ya para toda mi gente raconera ahí está para mi esposa Vero hoy con la sencillez de los sonidos en Puebla y da salsa para bailar pues saludos para los de Puebla desde Florida hasta... toda la banda de la unión americana para la organización Galanes y el disco móvil Matancero toda la banda de Vizquiluca oye que sabor para toda la banda raconera de parte del Rodrigo y en Nalixmix saludos para Dulce María y la pequeñita Londra ahí está para toda la banda de la zona sur 100% Pokemix el de mejores canal, gracias ahí está para mis tres princesas Vero, Mose y Ayerlen toda mi gente de Chololita la Bella ya poniéndole sabor al sabor saludos para las perras del mal Ángeles Ross, Tatis, Mari y Pepona hoy con la sencillez de los sonidos en Puebla ahí está para mi copa el bola hasta Pachuquita la Bella Echale sabor, Echale sabor Oye que bonito tema sabroso ahí está para el rey del barrio Sonido Andy toda la banda de la Alcalpa en México Hermanos Castro Vamos a ponerle sabor al sabor ahí está para Alexandra Ruiz de parte de Israel para Lupis de Chilaca Hoy con la sencillez de los sonidos en Puebla escucha que rica cumbia sabrosa Ahí está para el rayado todos los fresas de Manatiales Oye que sabor puedes ponerme la cumbia coqueta de Poncho Zambudio por favor ahí está para Alexandra Ruiz de parte de Israel saludos para Lupis de Chilaca hoy poniéndole sabor al sabor buenas noches el sabor impresionante hoy con mucho ritmo y sabor Oye que rica cumbia sabrosa Ahí está saluditos para Sonido Acuario de Raúl Rojas Ese bola y su quíngor blanco Pachuquita la Bella Desde Guerrero hasta Pueblita apoyando a perros callejeros hasta que me muera Cali Salsas Luco Terry Pimpollo Cristian Frijol toda mi gente de la zona sur hoy poniéndole sabor al sabor Último cachito ya se va ya se va ya se va a todos los hinchas de Tigre campeón saludos para Sonido Acuario esa bola Kimball Blanco toda la gente de Pachuquita la Bella ya se va ese sabrosito tema ya se fue hasta ahí nada más ese bonito tema sabroso cordial invitación para el día martes un aniversario más una posada más aquí a través de la racona Puebla toda la banda sonidera presente todos los raconeros presentes aquí el día martes nos vemos todos cordialmente invitados la presencia de Sonido Master Sonido Fantasma Sonido La Habana Sonido Roser toda la banda sabor sabal a Pokemix pues claro que sí pues ya se rifaron la verdolaga pues ahora nos vamos a aventar la cumbia muda ahí está para el medio metro que quiere una cumbia con huepa nos vamos a rifar este temita sabroso para bailar y gozar vamos a ponerle sabor al sabor saludos para el medio metro y su amor coqui 100% amor barrio del bar del barrio bravo del alto un saludo para toda la bandota banda vikinga ahí está para Vicente para Trinity y Buró Pablo y su bella hija y Lisbeth de la Rusia de la bella Rusia hoy con quien vamos a bailar y a gozar hoy con mucho rundo y sabor una cumbia muda un saludo para Chíbaloes en Cortazal Guanajuato saludos a mi cuate DJ Porgy ahí está para mi compadre Omar Rojas Fania 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 toda la banda Fania Maliaca saludos para los niños de la calle Zona Sur saludos para los niños de la calle Zona Sur pasamos lista Rodolfo Rodolfo Cachito Lito Coquis Zahueso Barcos Juan Toño siempre con sonido porque mil gracias toda la banda del Fania hoy poniéndole sabor al sabor hoy esa rica cumbia muda ahí está para el poncho llega saludo saludos para Miriam Alejandra y el Diego de Toluquita la Bella atentamente el Ernesto ahí viene el sonido guarané la presencia de sonido cibernético oye que sabor rica cumbia sabrosa ahí está para toda la familia Hernández agradeciendo saludcita de la buena salud compache hoy poniéndole sabor al sabor esa rica cumbia muy una lluvia de poquemadrazos ahí está para la bandota de los H18 los hielocos del barrio toda la gente de la luz saludos mi buen marín gracias gracias la autoridad de la música editada el poder compláceme con la cumbia triste ahí está para mi compache Javier Cepeda todos los birrias de Santa María hoy poniéndole sabor al sabor ya se fue toque mix desde Barranquilla puerta de oro de Colombia les presentamos nos están pidiendo ese bonito tema sabroso César de Aquino desde Barranquilla puerta de oro de Colombia esa es la chinota esa es la chinota a poncho sabullo ahí está para toda mi gente poque 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 escucha que sabor a todos los sonideros en México un saludo muy especial de su amigo claro que sí nos vamos a rifar este temita sabroso la cumbia coqueta del señor Poncho Zamudio para toda la banda que nos pidió este bonito tema creo que sí vamos a recordar a toda la gente de antaño recordando los bonitos temas sabrosos ahí está también para mi compache Javier que goza de la buena música siempre en los mejores eventos claro que sí nos vamos con este temita sabroso esa es la cumbia coqueta vamos a ponerle sabor al sabor desde Barranquilla escucha lo sabroso ahí está está Pablo Isebella hija de Lisbeth para Colombia país de la buena marca saludos no es lluvia ni son perros esos perros callejeros haciendo su generación X que no no venimos de Nesa ni del Peñón venimos de Balcones del barrio más cabrón esos perros callejeros Cali, Salsas, Terry, Ruco ese melón chino Oscar melón pimpollo gris hasta la zona sur esos mochos y su pingüino hoy poniéndole sabor al sabor toda la banda poquemixera oye que rica cumbia sabrosa ahí está un saludito para mi compañero Pacheco toda la gente de la Unión Americana un saludo para el rica león de Cortanzal, Guanajuato desde Holanda y para el pato una petición por la de hoy oye mujer váyase tambor oye que bonito tema sabroso gracias carnalito por la copia coqueta de antaño toda la gente de los noventas hoy con mucho ritmo y sabor oye que bonito tema sabroso eso se baila brincando y jalando así como dice el patrón oye lo sabroso ahí está para DJ Toga ahí está para mi cuñada Cris saludos para la familia Toto Xitle y mi sobrina Mose que ya está mejor gracias hoy poniéndole sabor al sabor toda mi gente de la zona sur oye que bonito tema sabroso ahí está para toda la gente del barrio de Arnalco toda la gente del barrio de la luz el alto toda mi gente de Chonaquita la bella esos infieles 13 toda la banda Robin Hood de la 46 para mi compache el chido 1 y 2 toda la banda Robin Hood ahí está para mi compache Tolemix todos los HV de Salagosa donde se baila y se goza estas ricas cumbias sabrosas un saludo un saludo para el Tigre allá el Texcoco ya poniéndole sabor al sabor hoy bailando la cumbia coqueta esos escorias de balcones ahí está para el Per para el Morris para el Champi para el Javis ahí está para el Favis para Oso ahí está para los borrachos todos los borrachos de la esquina toda la gente de mi barrio San Juan ya nos vamos gracias pocos pero locos RP Trascalita el famoso Pico Higuito Morritas de la 96 Panchitos Locos Chicos Destroyer Chicas Perea Chicas Crazy hoy con la sencillez de los sonidos en Puebla es un punto de gallo ya nos vamos gracias pocos pero locos RP Trascalita el famoso Pingüinito y su amor Calita ahí está para David Cortés para los Llanas de la Libertad recordando el camello ahí está para Cacatúo y los más sabrosos de la Libertad ese Pidge un más Spray Pinky y el Sorullo de la Lupita ya se fue claro que si es ahí nada más la programación de la sencillez de los sonidos en Puebla mi compadre Luis Aguilar sabor chabala DJ Toga y sonido Pokemix que Diosito te cuide que siempre la virgencita mi Pokemix gracias esos pocos locos RP Trascalita el famoso Pingüino y su amor Calita para los Llanas de la Libertad ya nos vamos gracias nos vemos hasta la próxima gracias gracias